El estudio lleva a que un 95% es humano. Ahí marca claramente cómo es la situación. Ahí te dice clarito cómo es la situación. Hay cinco factores, pero un 95% siempre es humano. Negligencia, imprudencia, desconocimiento. Esta te la digo así, el uruguayo dice siempre, no, no pasa nada. Sí, pasa. El momento más crítico seguramente del año y en mucho tiempo también. Aquellos días de diciembre fueron crudos. Aquellas altas temperaturas llevaron a que tuviéramos una cantidad de intervenciones también intensas y bueno, en lo que va de este dinero también. Han habido días de calores que hemos tenido una cantidad de intervenciones a nivel nacional. No faltan las precauciones que permanentemente de bomberos se dicen. Ahora, ¿la gente acata esas indicaciones? Bueno, queremos creer que sí. Sí, tenemos la idea de que todo lo que se hace antes de la temporada, de los avisos, de los anuncios, de poner a la gente al tanto de que esto es complicado, bueno, queremos creer que hay conciencia. Pero bueno, todos los días estamos saliendo de intervenciones. Fuegos en espacios públicos, ¿a cuánto estamos de limitarlos? Fuegos en espacios públicos. ¿A qué? ¿A la churrasquera? ¿A que ya se juntaba una comida en la costanera, en la zona de costa? Al momento debemos brindar que las consecuencias de incendio no han sido en ese tipo de lugares. O sea que hay conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!